Este autobús eléctrico rondará las fincas de la Rodrigo Facio, la ciudad de la investigación y las instalaciones deportivas los meses de octubre y noviembre. Esta iniciativa forma parte de un plan piloto entre el gobierno de la república, la UCR y otras instituciones. Dos objetivos se persiguen principalmente, primero dar a conocer la tecnología de buses eléctricos, que el estudiantado, los funcionarios tengan un acercamiento con esta tecnología y luego generar información para la toma de decisiones en la implementación de este tipo de buses eléctricos. La incorporación de este transporte fue un préstamo de casa presidencial en el marco del Plan Nacional de Descarbonización. Lo que se pretende es realizar pruebas de eficiencia, rentabilidad y análisis de datos. En este plan piloto también la parte del análisis de información va a estar a cargo del EPERLAB, el Laboratorio de Energía y Potencia de la Escuela de Ingeniería Eléctrica. Propiamente el doctor Jairo Quirós tiene a cargo la actividad del monitoreo de la información. Para esto se instaló un analizador de voltaje eléctrico en el centro de carga que está ubicado detrás de la Facultad de Odontología. Igualmente los compañeros conductores van a hallar un registro del kilometraje y del consumo energético del bus en los recorridos que se hacen durante todos los días. Una vez concluido el periodo de estudios y pruebas, el jefe de Seguridad y Tránsito de la UCR comentó que valorarían la opción de adquirir buses eléctricos para la institución. Nosotros tenemos proyectado posterior a los datos que vayamos a recopilar y al análisis de la información que vaya a generar el uso de este autobús, plantearnos la posibilidad de adquirir uno o varios autobuses para el servicio de transporte interno. Eso es algo que hoy ilumbramos para el próximo año. El autobús eléctrico cuenta con 30 asientos, un espacio de 9 metros cuadrados para los pasajeros a pie, dos sillas de ruedas y puede transportar 60 pasajeros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!